La diferencia entre reactividad y agresividad El tema es que Lo que decía Lo principal es la intencionalidad De un perro con un comportamiento agresivo Y un perro con un comportamiento reactivo Por otro lado El componente principal para mí Del tema de la reactividad Es las emociones La alta intensidad emocional Que tiene el perro La incapacidad del perro de gestionar el entorno Claro, eso se puede confundir también Pero es que un perro que tiene mucho miedo No es capaz también de gestionar el entorno Y puede llegar a morder Pero un perro que tiene un comportamiento agresivo O sea, un perro que tiene mucho miedo y muerde Porque está acorralado y no es capaz de gestionar Esa situación La gran mayoría de veces ni siquiera tiene un comportamiento reactivo previo Simplemente es Su lenguaje corporal es de mucho miedo Y si se ve amenazado Va directamente a morder Un perro con comportamiento reactivo Rara vez Rara vez Muerde Y si muerde Puede llegar a ser accidental Por cercanía Por la intensidad emocional Que el perro no controla Y otra posibilidad Es que precisamente esa frustración O sea, si la reactividad viene por frustración El perro puede un día accidentalmente Llegar a una pequeña agresión Y cambiarle el chip al perro Y entender Que para solucionar Eso que para él es un problema O una situación que no controla La solución está en la agresión Pero ahí ya pasamos la página Y si no Gracias por ver el video.